¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Feliz Navidad! 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 Merry Christmas Merry Christmas that all Merry Christmas that all your Merry Christmas that all your wishes Merry Christmas that all your wishes come Merry Christmas that all your wishes come true Good job Entonces, ¿cómo se dice Feliz Navidad? Que todos sus deseos se hagan realidad Yeah Merry Christmas that all your wishes come true Y esto quiere decir That's right Feliz Navidad que todos tus deseos se hagan realidad Bye bye See you soon Bye 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 ¡Gracias!